Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Julio Guerrero, a quien invitamos a tomar asiento, por favor, doctor, para dar lectura breve de su hoja de vida. El doctor Guerrero asiste y guía corporaciones a nivel mundial con sus necesidades de desarrollo tecnológico. El doctor Guerrero es el CEO y fundador de Cambridge Richard and Technology, LLC, una firma consultora líder en ciencias e ingeniería que ofrece servicios de investigación y desarrollo. Una firma consultora líder en ciencias e ingeniería que ofrece servicios de investigación y desarrollo, desarrollo comercial y estrategia a corporaciones y gobiernos. También se ha desempeñado como miembro en el Comité Multinacional de Expertos Mundiales, responsables de evaluar y hacer recomendaciones sobre la financiación de las principales propuestas de investigaciones e innovaciones en todas las universidades de Hong Kong. El doctor Guerrero ha generado más de 30 patentes en todo el mundo. Ganó su maestría y doctorado de la Universidad de Texas en Austin, 1995-1998, respectivamente. Ha trabajado en cuatro continentes y con ingenieros de 51 nacionalidades, obtuviendo su grado de bachiller y de ingeniero de Lima, Perú, donde vive hasta 1991. En el 2015 recibió el grado doctor Inolz Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido presidente del ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que alberga a 140.000 ingenieros en todo el mundo en 140 países y fue presidente en el año 2016. Adelante, doctor Julio Velarde, con su conferencia magistral. Comienza. ¿Ya está el micrófono? Buenas noches. Todos los estudiantes que están en la parte de atrás, los invito a que se pongan más cerca para poder interactuar, si desean. Bueno, en primer lugar, le doy muchas gracias a los organizadores de esta conferencia que me están dando la oportunidad de poder contribuir con unos minutos compartiendo un poco de mi experiencia profesional. El título, creo, lo dice todo. Voy a hablar acerca de energía, descarbonización y cambio climático. Ese es lo que va a envolver la presentación. Voy a tratar de dar algunos puntos muy específicos acerca de los retos que esto presenta y las oportunidades que esto puede dar para el Perú. Y al final, voy a tratar de ser lo más específico posible acerca del desarrollo, de la producción de hidrógeno verde en el mundo. Y todo lo que voy a hablar está basado en cosas que he experimentado. Y al final de la presentación, no lo voy a leer, pero hay cerca de 32 referencias bibliográficas. Así es que esto no es inventado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es esto? Esto es una montaña de guano, estiércol. Y aquí ustedes pueden ver a los seres humanos para que les dé una idea de la magnitud de lo que eran las islas de guano. Esto es más o menos en 1850. Y la mayoría de los que trabajaban en las islas guaneras, en la época del presidente Chenique, bisabuelo de Alfredo Braz de Chenique, fueron trabajadores que fueron traídos a la fuerza de China, de Hong Kong, del sudeste asiático. Lo importante de esto es que casi el 70% del Producto Bruto Interno del Perú estaba basado en la venta de estiércol. ¿Ok? Recuerden de eso. Este barco aún existe. Está cerca a Wall Street, en New York. Es un barco alemán que transportaba guano desde Perú y Chile hacia Europa. ¿Por qué era tan importante el guano? Porque era muy importante para la agricultura. Y en el Perú, la mayoría de los políticos estaban discutiendo acerca de cómo hacer nuevos contratos para vender más guano. Pero un día, el guano no se acabó. Todavía hay guano. Pero hubo unos científicos en Alemania que produjeron la química inorgánica. Va a haber un paralelo entre el guano y el desarrollo de la química inorgánica y las discusiones bizantinas que existen en el país acerca de la energía. Y no se dan cuenta que mientras están discutiendo el guano, en otras partes del mundo, así como acá están descubriendo la química inorgánica, y esto fue lo que acabó con la dependencia del guano. No se acabó el guano. Fue la ciencia la que acabó con eso. Este es un intento muy humilde acerca de la estrategia nacional en el centro y cuatro puntos muy importantes que deberían considerarse para el desarrollo de la estrategia nacional relacionada a la energía. Este mapa tiene mucha información, pero voy a tratar de remarcar dos puntos muy importantes. La compañía petrolera más grande es Saudi Aramco, en Arabia Saudita, y produce la bicoca de 6 millones de barriles diarios. Perú produce 0.04 millones de barriles diarios. Esto es solamente para dar una perspectiva de nuestra producción. Y el mapa explica claramente de dónde a dónde fluyen los hidrocarburos. Esto nos indica el tamaño de las economías. El Producto Bruto Interno norteamericano es aproximadamente 22 trillones de dólares. Trillón es 10 a la 12. Y el Producto Bruto Interno del Perú es menos del 1% del de Estados Unidos. Y ahí pueden ustedes mismos darse cuenta del Producto Bruto Interno de los otros. Recuerden que en el eje vertical las unidades son en trillones, 10 a la 12. Esto nos indica que Estados Unidos en el 2020 logró por primera vez que sus importaciones y exportaciones se igualaran. O sea, dependían menos del petróleo de otros países. Acá vamos a prestar un poco más atención a los detalles. Están los años en el eje horizontal y en el eje vertical los millones de barriles por día. Y ustedes pueden ver en celeste el total, la OPEC en marrón. Ven cómo comienza la cantidad de petróleo que va del OPEC a Estados Unidos comienza a reducirse. Y en amarillo comienzan a ver que el petróleo de Canadá comienza a aumentar. O sea, Estados Unidos importa mucho más de Canadá y está dependiendo cada vez menos del Golfo Pérsico. Por ejemplo, la producción, el consumo de gas natural en Estados Unidos ya ha sobrepasado el consumo de carbón. Dependen menos de carbón. Y ustedes pueden ver acá que las renovables son más o menos el 20% para la generación de electricidad. Recuerden, es una economía de 22 multiplicado por 10 a la 12, 22 trillones de dólares es el tamaño de esa economía. Y el 20% de la electricidad proviene de energías renovables. A propósito, estoy enfatizando estos números para que se den una idea de las magnitudes. Acá pueden ver que el gas natural ha aumentado, la proporción de gas natural ha aumentado y la proporción de petróleo y otros se está reduciendo. Y pueden ver que las renovables desde el año 1910 más o menos ya está formando una parte muy considerable de la matriz energética. Ahora que hemos terminado de hablar de Estados Unidos, hablemos un poco de Europa. Pero no de la Eurocopa o de la Champions League. Vamos a hablar de ingeniería. Ustedes pueden ver acá que estas son las iniciales de los diferentes países. Y pueden ver la distribución energética y pueden ver que las renovables son más o menos el 15%. Una cosa súper importante es que casi el 40% de la energía en Europa viene de Europa, pero casi el 60% la importan. Súper relevante esto para lo que voy a decir después. Porque esto voy a usarlo para poder articular cuáles son las oportunidades para la ingeniería en el Perú. Que no tiene que ver con vender más guano. Esta es la estructura energética de los países europeos. Y muchas veces ustedes van a escuchar, ah, en Europa, cuando hablan en términos genéricos, dicen los fossil fuels es más o menos el 50%. Pero esto es la de Europa, pero ustedes ven, en realidad varía mucho. Este Chipre, Malta, Polonia, Francia, obviamente, tiene casi el 70% de energía que viene de fuentes nucleares. ¿Cuál es el impacto que están teniendo las renovables en los países que exportan petróleo? Estos son los petroestates. Y ustedes ven, acá ya están ellos analizando cómo es que la transición energética va a afectar a los países que exportan petróleo. Si se acuerdan del primer mapa, cuando salía 6 millones de barriles diarios, área saudita, en otro 0.04, ellos ya están viendo cómo el tamaño del círculo muestra cómo la economía del país va a ser afectada negativamente por el incremento de generación de energía renovable. Eso los va a afectar porque básicamente ellos son los top producers de guano. ¿No es cierto? Entonces, ahora cuando haya más renovables va a haber menos demanda para eso. Pero ellos ya están, o ya están, ahí se me sale el Spanish, ya están pensando cómo usar el capital que tienen ahora para poder generar energía de otras fuentes. Es más, es lo mismo, estos son los Emiratos. Y ellos, los Emiratos, también ya están invirtiendo en energías renovables. Por ejemplo, Oman, para el 2025, que ya está a la vuelta de la esquina, piensa tener 10% de su energía de fuentes renovables. Y para el 2030, 30%. Es un montón. O sea, están pensando, la gente ya no va a consumir guano. Entonces, ¿qué hacemos? Ya están pensando en cómo hacer una transición a la química inorgánica. Espero que capten la analogía que estoy haciendo, ¿no? Ok. Esto nos da una idea de la inversión que están haciendo en energías renovables. En el 2017 solamente, UAE es la Emirates. Invirtieron cerca de 6 billones de dólares en energías renovables. Ok. Perú. Ya hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Europa, hemos estado en Golfo Pérsico, vengamos a casa. La mayoría de ustedes saben cuál es la distribución de la matriz energética en el Perú. Esto no es nada nuevo, ¿no? Pero ustedes pueden ver en color celeste, carbón, gas natural, hidroeléctricas. Y ven viento solar, etcétera, que le llamo las renovables, chiquitito. Tan chiquito que no lo veo. Ok. Acá de repente se ve un poquito más en esta pizza, ven bioenergy, solar y wind como 5%. Y dentro de un rato les voy a enseñar un slide que ayer leí el diario El Peruano, fecha 22 de octubre. Hoy día es 23. Bueno, el martes salió de que el porcentaje es 5%. O sea, que ratifica esta información. Ok. Ah, acá está, el peruano. Y ustedes pueden ver martes 24 de octubre. Ah, ya funciona esto. La participación en energías renovables es casi 5%. Ok. Esto es la descarbonización. Acá vamos a tratar de romper algunos mitos. Hay gente que le gusta historias mitológicas, acerca de qué país contamina más, qué país contamina menos. Esto nos muestra que Estados Unidos emite, esto es en el año 2017, alrededor de 5.000... ¿Se me escucha? Ya, muy bien. 5.630, India 2.700 y China, sorpresa, 11.900. Para los que han estudiado aritmética en primera y primaria, China produce el doble de contaminación que Estados Unidos y casi 5 veces más que la India. Bueno, después van a poder ver este slide cuando lo pongan online. El efecto del calentamiento global para nosotros va a ser devastador, va a ser terrible. Ok, pero terrible, terrible. Miren, este es el... Se proyecta cómo el cambio climático va a afectar la producción agrícola. Y ustedes pueden ver dónde está Perú, ¿no? Chile, Ecuador, México, Colorado. Ahí me gusta esquiar, de repente no voy a poder esquiar. Toda esta zona va a ser afectada de tal manera que se va a reducir la productividad en 25%. Esto se traduce en costos más altos para poder transportar los alimentos. Todos los que saben aritmética pueden percibir el significado de estos números, ¿no? Si alguna vez cuando han estado tomando su cervecita con sus amigos, un cafecito para relajarse a la hora del lonche, y han estado preguntándose qué es lo que más se va a afectar en el mundo, muchas cosas, pero sobre todo va a ser lo que más va a haber son inundaciones y va a haber mucho estrés relacionado a la falta de agua. Y aquí en números, todas las inundaciones en billones de dólares, son 3.6 billones de seres humanos, casi la mitad de la población del planeta va a ser afectada por el estrés de la falta de agua. Y con respecto al Producto Bruto Interno, 43% del Producto Bruto Interno del mundo va a ser afectado por el calentamiento global. Más o menos unos... No lo he puesto acá, pero más o menos para el 35%. Tenemos que dar saltos intergalácticos para poder resolver este problema. Me gusta usar la palabra intergaláctico, yo estoy contento. Ahora, la mayoría de los ingenieros que tienen mi edad, que están leyendo acerca de hidrógeno, solar, viento, y se creen, como decía, la última cerveza del tono, les doy una noticia. La solución a esto, miren, en el año 2030, la mayoría de las emisiones, la mayoría de la reducción del dióxido de carbono hasta el año 2030 va a ser resuelta con tecnologías que estamos desarrollando ahora. Pero para el año 2050, eso no lo vamos a ver, la mitad de la reducción del CO2 va a venir de tecnologías que no existen. ¿Me entienden eso? Imagínense que estamos en 1850, la presidencia de Chenique, y alguien les dice, bueno, en ese tiempo no había PowerPoint, y le dice a Chenique, oye, en 1890 alguien va a inventar una tecnología que no conoces que va a hacer que el WAN no sea inservible. Acá es más o menos lo mismo. ¿Ok? Ahora hablemos de la población. En un ratito paso a la parte técnica. Para el año 2050, van a haber más o menos 10 billones de personas, y los países en vía de desarrollo van a tener casi toda la población del mundo. Y los países desarrollados van a tener un pequeño porcentaje. ¿Qué relación tiene eso con ingeniería? Dramática. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la población de Latinoamérica va a ser casi el 10% de la población del mundo. La población de África va a ser casi el 20% de la población del mundo. La de Norteamérica va a bajar a solamente 4% y la de Europa a 7%. Muchos de ustedes están preguntándose a dónde quiere ir este con lo de la población. Acá estamos hablando de la ingeniería. Acá viene, como decía cuando era muchacho, la pregunta de lo que vale el saber con palo de Madalingoitia. ¿Cuál es? El aspecto tecnológico. Si ustedes ven la distribución tecnológica en el mundo, van a ver que precisamente los países que van a tener menos población van a ser los que van a estar ranqueados en el top de tecnología. Y miren dónde vamos a estar nosotros o dónde estamos. Pero no lo vean como algo penoso. Es una oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder progresar. Y la solución está en la ingeniería. Entonces, acá ustedes pueden ver lo mismo que les estaba explicando, pero con flechitas, ¿no? Esto es el MIT. Yo veo unas cuadras de acá con mi esposa que está por ahí. Esto es más o menos del tamaño de la Católica o de la UNI. Y miren todas las empresas que están alrededor de esa universidad. Dicen que es más o menos equivalente a la octava economía más grande del mundo. El tamaño de todas las empresas que están ahí. Y están alrededor de esa universidad para poder acceder a los últimos avances tecnológicos. En otra oportunidad, cuando me vuelvan a invitar, puedo hablar una hora acerca de eso. Pero eso solamente es una introducción, ¿ok? Esto es un trabajo que hice en que hice un mapping de las 24 tecnologías de Draper. Draper es la organización que puso al hombre en la luna. Fue el que hizo el sistema de Guidance, Navigation and Control. Y se estudió cómo hacer un mapping de estas tecnologías a toda la industria del petróleo. Eso sería otra presentación que me encantaría darles. Entonces, ahora, vayamos al G7. Estados Unidos va a invertir alrededor de un trillón, otra vez, trillón es 10 a las 12 millones de dólares para poder estimular el desarrollo de las energías renovables. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Va a ver cómo lo van a obtener. Creo que no voy a hablar mucho de esto porque me tomaría mucho tiempo de explicarles los detalles de cómo logran financiar eso. Pero van a usar esa inversión para la expansión y la modernización del grid. Acá está el presidente y el centro de esa inversión, recuerden, 10 a la 12, es el cambio climático y cómo generar, cómo estimular el desarrollo de las energías renovables. Esto es otra presentación acerca de cómo se distribuye todo el presupuesto nacional. El grid es una de las cosas más importantes para poder facilitar el desarrollo de las energías renovables. Acá está interesante. Están empujando por el desarrollo de los carros eléctricos. Van a invertir, de ese trillón, van a invertir 174 billones en los próximos 10 años para estimular la compra y el desarrollo de carros eléctricos. ¿Cuál debería ser la estrategia de los países en esta región del planeta en los próximos 10 años o en los próximos 30 años? Esa es, una vez más, la pregunta de lo que va a saber con Pablo de Madalén hoy. La respuesta es, el guano está a punto de ser reemplazado por la química inorgánica. No debemos dejar de hablar del guano, pero tengamos en mente que en otros países, así como en Alemania, Inglaterra, produjeron la química inorgánica. En otros países están ya viendo cómo estimular el desarrollo de las renovables. Ustedes deben haber ya escuchado hablar acerca del litio. Ahí está Bolivia, Chile, Argentina. Esto es todo el proceso de cómo va desde la minería, refinería y extracción hasta el carro. Ahora vamos a hablar de hidrógeno. Ya tengo tiempo. El hidrógeno, para los que no son muy familiarizados con esto, el hidrógeno, ¿cómo se produce el hidrógeno? Hay dos maneras. Una manera es agarrar hidrocarburos en una planta petroquímica y extraer el hidrógeno de la cadena de hidrocarburos. Ese no es hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce en un electrolyzer, en el cual es una caja donde se inserta agua y electricidad y hay un componente que se llama el separador que hace la magia de separar la molécula y tienen el hidrógeno, se acuerdan H2O, y el oxígeno sale. Aquí tiene un poco de calor. Y el fuel cell es lo inverso. Y esas dos máquinas es donde toda la competencia tecnológica se está llevando a cabo. Eso fue lo que les dije. Hay hidrógeno que se produce en las plantas petroquímicas, pero este de acá es donde tienen que concentrarse si es que quieren ser parte de la química indorgánica en vez de continuar hablando del guano. Este árbol de acá está hablando de todas las maneras de producir hidrógeno. Y este de acá, el electrolyzer con el PEM, P-M, perdón, es el que está teniendo más éxito. Los europeos han hecho, yo participé en un estudio el año pasado para una de las cuatro empresas que producen los electrolyzers y los europeos comenzaron a hacerse una pregunta hace tres años ¿Dónde sería estratégicamente más conveniente invertir para usar el hidrógeno? Y la respuesta es en transporte marino, en buques y en aviación. Sin embargo, ya existen carros que usan hidrógeno. Este es uno de los carros que les voy a hablar en un segundo. Pero aquí, los europeos ya han dicho que las dos industrias en las que tiene más sentido usar hidrógeno es en transporte marítimo y en aviones. O sea que dentro de unos años van a comenzar a haber más barcos que usan hidrógeno y aviones que usan hidrógeno para transporte. Esta foto muestra que el Toyota que usa hidrógeno, que es el Toyota Mirai en California, ya hay grifos donde el carro va y se llena con hidrógeno. Los que no saben acerca de eso, ¡Uy, qué bonito! No estamos contaminando el ambiente. Pero lo que no saben es que este hidrógeno viene de plantas petroquímicas. O sea que hay contaminación para hacer eso. Entonces la solución es tener más electrolyzers. ¿Ok? Ah, quizás este es el más importante. ¿Cuáles son los metales o los materiales más importantes en los electrolyzers? Titanio, platino, oro, grafito. Y niobium, que es uno nuevo, que se está explorando. Y también polímeros. Ok, acá vamos a hablar del meollo del asunto. Como les dije, el electrolyzer es una caja, grande, y el componente más importante es el separador. En el separador es una placa muy delgada que en un lado tiene oro y en el otro lado tiene titanio. Imagínense, el oro es el componente más importante para poder producirla. Y estas son las cuatro empresas más importantes en este momento. Si alguien quiere saber y cómo se hace, como dice la canción de Salsa, estas son las cuatro empresas que ya están en Wall Street. Las cuatro comenzaron con la producción de fuel cells y las cuatro están ahora en la competencia de producir los electrolyzers. Debido a constricciones del non-disclosure agreement, no puedo decirles cuál. Pero el año pasado yo trabajé, bueno, mi empresa trabajó para una de estas cuatro. Y la pregunta que nos presentaron fue muy importante. Investigar en Estados Unidos, Japón y Europa, qué empresas podían ayudar a incrementar la eficiencia, reducir el costo de la placa separadora y qué nuevas tecnologías se podían usar. La respuesta es que en Suecia está la mejor empresa para producir las placas. También está la mejor empresa para hacer el coding, la cubierta. Y Alemania, Tencel Krupp, Krupp, K-R-U-P-P, la misma que, ustedes saben, los cañones que Chile usó en la guerra del Pacífico eran cañones Krupp, en caso de que no sepan. O sea, todo eso está relacionado. Ellos tienen la mejor capacidad para poder producir en masa los separadores. ¿Ok? También, otro cliente, también el año pasado, el anterior año pasado, que está dedicado a la extracción de petróleo y el proceso de fracking, me contrataron, o nos contrataron, para responder a una pregunta muy interesante. ¿Qué tan madura estaba la tecnología de las energías renovables para proveer de energía a las operaciones de extracción de petróleo en los pozos de petróleo? ¿Se imaginan? Y la respuesta es que se pueden usar los fuel cells, se puede usar amonia, y todo esto está relacionado al hidrógeno. ¿Ok? Me quedan seis minutos. Si yo tuviera poderes intergalácticos, si alguien me preguntara ¿cómo invertirías el esfuerzo de la ingeniería en países como Perú para poder involucrarse en esta revolución tecnológica de las energías renovables? Mi respuesta, yo diría, es multidisciplinaria y multiindustrial. Pero uno de los componentes más importantes, en mi opinión, es involucrarse en el desarrollo de hidrógeno verde. ¿Ok? ¿Pero cómo? El hidrógeno verde se llama verde, no puede ser color verde, sino porque la energía eléctrica viene de fuentes verdes, ¿no? Viento solar. Y ustedes saben de que uno de los principales problemas son los altibajos en la generación de energía de las renovables. Entonces, se puede usar esa energía en los electrolyzers para generar hidrógeno verde, acumularlo, ponerlo en buques y exportarlo. Porque he conversado con varios colegas que me dicen que Perú tiene suficiente energía eléctrica para satisfacer su demanda. Pero se podría generar hidrógeno verde. Ahora, esto no está muy lejos de ser realizado. El año pasado, a principios de este año, Japón logró construir el primer buque para transportar hidrógeno y transportaron hidrógeno verde desde Australia hasta un puerto que no fue Tokio. No me acuerdo no me acuerdo cuál es el nombre pero ya es realizable. El año pasado, tuve el honor de ser invitado por una universidad peruana y tuve un curso acerca de cómo diseñar tanques de presión. Y los estudiantes pensaban que yo era loco, tomaba mucho café porque le dije que no iba a haber examen. Y la nota iba a estar basada en un proyecto. Y un grupo diseñó tanques de presión que usan composites para que el transporte de gas tenga que gastar menos en la estructura del camión. Y otro grupo diseñó tanques para poder transportar hidrógeno. Y los jóvenes estaban súper contentos porque pensaban que eso solamente podía hacerlo unos marcianos. Decía que con ingeniería fundamental se puede hacer. ¿Ok? Ya. En el año 2050 se estima que más casi el 25% de la energía va a venir de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, ya voy a terminar. Regresamos al slide inicial. ¿No? Continuamos con discusiones bizantinas acerca de diferentes tipos de fuentes de energía quizás pero hay que tomar en cuenta qué podemos hacer para evitar lo que pasó hace muchos años. ¿No? Si alguien quiere saber cuánto costaría hay un estimado que el costo para que nosotros en el Perú seamos neutros en carbón en el 2050 tendríamos que invertir aproximadamente 93 billones de dólares que es más o menos creo la mitad de nuestro producto bruto interno. Bueno, las neuronas la capacidad mental la tenemos. Hay que tomar decisiones acerca de cómo hacerlo. Siempre que haya entrecorchiertes un número significa que eso está respaldado por bibliografía que está al final de la presentación. ¿Ok? Ha sido un gusto presentarles pero anoche estaba viendo unos slides y alguien me dijo pero danos en números cuánto el electrolyzer es muy ineficiente. Hay que insertar mucha energía eléctrica para producir hidrógeno y si quieren memorizarse un número un kilo de hidrógeno en un electrolyzer actual necesita más o menos 33 kilowatts horas de energía. O sea para generar una tonelada de hidrógeno se necesitan 33 megawatts. y el convertidor de energía ¿qué pasó? Ya. Bueno, esto les da una idea de la magnitud. Y para que sea económicamente factible los británicos dicen que debería llegar a costar más o menos un dólar 50 por kilogramo. no puedo hablar de todo esto en 40 minutos. Bueno, espero haberlos entretenido. Muchas gracias. 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 Gracias.